Bueno, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos. Sé que ya es un horario un poco pesado, pero esperemos que la plática sea de su agrado. Yo vengo de México, del Centro de Innovación y Desarrollo Apolimentario de Michoacán. El Centro de Investigación y Desarrollo de Michoacán es un único consorcio en el cual se ha integrado por dos centros públicos con la CID, el Centro de Investigación y Realimentación y Desarrollo, CIAD, el Colegio de Michoacán, la Universidad Michoacana y el Gobierno del Estado de Michoacán. Somos un centro en el cual participamos investigadores de estas instituciones. Tenemos estructura jurídica propia, gobernanza propia y nos encargamos, somos articuladores prácticamente del conocimiento. Soy la responsable de la unidad de calidad y la unidad de calidad está integrada por el Laboratorio de Postgosecha y el Laboratorio de Fitopatología. El equipo de trabajo está integrado por el doctor Juan José Virgen, la doctora Norma Susana y la doctora Fabiola Esquivel. Tenemos formaciones diversas, somos complementarios y también los estudiantes que son quienes nos apoyan diariamente en todas nuestras actividades. Las líneas de investigación de laboratorio son principalmente en bases y embalajes de productos, cortofrutícolas, frescos, estrategias para extender vida de alaquel, como el uso de agua bolsonada y sistema de alerta temprana de plagas y también para enfermeradas. Bueno, vamos a empezar. Creo que acá en México todo el mundo conoce el tequila. Bien, aquí está una imagen de tequilas. Tenemos del lado izquierdo y del lado derecho botellas muy hermosas y del lado, ahí en medio está una botella un poco más sencilla de tequila. Y esta es una pregunta. Si ustedes no tuvieran como limitante el dinero, ¿qué botella escogerían? La calavera. La calavera. ¿Quién más? La calavera todos. ¿Alguien escogería la del medio? Bueno, allá hay unos varones que sí escogerían la del medio. Bueno, el envase es el vendedor silencioso, transmite la imagen del producto y es la firma del fabricante. Es el único medio que va a utilizar el fabricante para interactuar con el consumidor. Sin embargo, hay empresarios que no le dan importancia al envase. ¿Por qué es importante el envase? Bueno, el envase es un agente promocional. Del lado izquierdo tenemos la imagen de una cerveza corona con detalles alusivos al día de muertos, que es una fiesta importante para nosotros, los mexicanos. Pero seguramente ustedes han visto también en las latas de Coca-Cola, a los hitos en la Navidad, o cuando son las enviadas, o el mundial, diferentes detalles. Y entonces ustedes en ocasiones ya relacionan estas imágenes con el producto. Es un agente motivador. El envase en ocasiones compramos los productos más por el envase que por su contenido. Bueno, tiene características ventajosas o diferenciadoras, el abre fácil de las latas, o las boterías de leche que ya ahora nada más se jala y se puede derretir la leche, ya no tienes que estar batallando. También podemos utilizar los envases con alicientes en forma de bosequios. No sé si en toda América Latina, sabritas, vendían los tazos. En México sí, que eran unos circulitos que vendían en las papitas. Y muchos niños compraban las papitas más por los tazos que por el contenido, ¿no? O ahorita los niños que compran el bolito kinder, que lo compran por el regalito, más que por el producto. Entonces, se puede utilizar también como para dar alicientes en forma de regalo y también puede tener una posterior utilidad. Esta, bueno, en la imagen del lado derecho tenemos un contenedor de una marca de productos lácteos que se llama Lala. Es en base de crema, pero en México todo el mundo los utiliza como toques, ¿no? Entonces, compramos ese producto y le damos una utilidad posterior al envase. O no sé si aquí se acostumbra a comprar veladoras en vaso de vidrio y que después en todas nuestras casas hay vasos de las veladoras. Entonces, son características importantes del envase que podríamos considerar todos para sacarle mayor provecho. Tenemos tres tipos de envase. El envase tradicional, el envase inteligente y el envase activo. El envase tradicional solo contiene, protege, preserva y informa. El envase activo interactúa con el alimento para extender la característica de calidad del mismo. Y el envase inteligente interactúa con el consumidor para avisarle sobre algo que está pasando en el alquiler. Bueno, aquí está la misma explicación. Entonces, el objetivo del envase activo es extender la vida de anagel del alimento. Por definición, un envase activo es aquel en el cual, de forma deliberada, se le agrega un compuesto químico, ya sea en el material de envase o sobre el espacio de cabeza del alimento y el envase. De acuerdo a esto, tenemos dos tipos de envases activos. Aquellos donde el compuesto químico está incorporado en una huadita, y el envase en el cual el compuesto activo está incorporado en el plástico o en el material de envase. Y yo creo que el que más conocemos de las aguadillas son el de los medicamentos, cuando tienen la bolsita de sílica en su interior. Es un envase activo porque esa sílica va a absorber la humedad. Y en el caso de aquel envase que tiene el compuesto activo en el material, creo que también todos hemos usado un envase de ese tipo, pero no estamos conscientes. En el cereal Kellogg's, cuando el cereal viene en una bolsita de plástico, esa bolsita de plástico tiene un antioxidante y se le incorporó para proteger al cereal. Entonces, por favor, señoras, cuando compren el cereal, no lo pongan en un topper de plástico o en algo, o sea, tiene su protección. En el caso de los productos ortocotícolas, recordemos que son seres vivos, ellos transpiran, respiran y también se van envejeciendo. Entonces, se generan diferentes moléculas que debemos de considerar cuando elegimos el envase. También existen otros factores de deterioro, como son daños físicos, daños causados por fitopatógenos y la temperatura. Todos estos factores contribuyen a que 30% de los alimentos que se producen o se pierden o se desperdician, lo que equivale a que un cuarto de las calorías producidas no sean consumidas por manos y que 6% de las pérdidas mundiales de alimentos se dan en América Latina y en Caribe, lo que equivale a que 900 millones de personas sufren hambre. Estos datos son agarmantes y la ONU, en su agenda 2030, establece diferentes objetivos. En el objetivo 12, propone que de aquí a 2030 se reduzca la mitad de desperdicios de alimentos per cápita mundial en la venta o algo menor y que se reduzca en general las pérdidas postosechas. En base a esto, un grupo de investigadores de países como Estados Unidos, Alemania, Suecia, Suiza, se juntaron y dicen, bueno, ¿y nosotros cómo podemos apoyar a esta meta desde el punto de vista de los envases? Entonces, ellos proponen, o bueno, deducen, que además de utilizar de forma adecuada los envases tradicionales, deberíamos apoyarnos de tecnologías como bases activos y nanotecnología, de tal manera que podamos brindar mayor protección física, protección química, protección sensorial y protección microbiológica a los alimentos para extender así la vida de aquel de los mismos. En el mercado, quizá los bases activos más utilizados son liberadores de dióxido de azufre, que se utilizan muy comúnmente en la uva, son almohadas que tienen este compuesto, se ponen cubriendo a las uvas para protegerles. Tenemos absorvedores de humedad, en la imagen del medio es un clamshell, que contiene esas chamoras, fresas o cualquier frutilla, y tiene un compañalito que absorbe la humedad. Y tenemos finalmente el absorvedor de etilenio, que lo podemos encontrar comúnmente cuando se envasan aguacates, plátanos, brócoli y flores. Entonces, dependiendo del producto con el que ustedes trabajen, podrían utilizar de forma comercial estos tres productos. Depende de su fruto, podrían buscar una alternativa. Pero, ¿qué pasa desde el punto de vista de los productos hortofrutícolas? Una línea de trabajo, una directriz que se está siguiendo, es la investigación en envases activos antifúngicos. Y se han hecho o desarrollado envases activos, a partir de aceites esenciales, para proteger frutos como papaya, fresa, mango y aguacate, y controlar el crecimiento de diferentes fitopatógenos. En mi estado, en Michoacán, somos el principal productor hortofrutícola a nivel nacional. Sin embargo, somos el número 18 en procesamiento. Lo que más producimos es aguacate, seguido de fresas, asamora, mango, guayaba y limón. Los productos van principalmente a Estados Unidos, y cuando van a Estados Unidos no tenemos un mayor problema, porque tenemos solamente 48 horas, se pueden colocar todos los productos en frontera. Nuestro mayor problema es cuando estos productos se tienen que ir a Europa, a Asia, ya que se requieren de tiempos prorrogados de almacenamiento, de 28 a 35 días, y empiezan a desarrollarse diferentes problemas durante el almacenamiento del fruto. Y en consecuencia, cuando el fruto está dañado, pues nos regresan los productos y castigan el precio a los productores. En base a eso, nuestra línea de investigación está enfocada a desarrollar envases activos antifúrgicos para estos frutos prioritarios para el estado. Nosotros empezamos trabajando con aguacate y con mango. Se dice que 40% que de estos frutos hay una pérdida del 40% en poscosecha por enfermedades principalmente, y pues que una solución podría ser el uso de envases activos. Estamos desarrollando envases, el principio activo lo estamos poniendo en aguaditas de nylon, el principio activo es aceite de orégano y aceite de tomillo, y el método para obtener nuestras cápsulas o encapsular estos aceites y protegerlos es por secado por aspersión, y utilizamos como matrices almidón e inulina. Aquí les presento las imágenes de las cápsulas que hemos desarrollado. Del lado izquierdo tenemos nuestras cápsulas control, en medio las cápsulas con, en este caso son aceite de orégano, y del lado derecho tenemos el sachet, el cual contiene esas cápsulas que se desarrollan. Las cápsulas que están elaboradas con aceite de tomillo tienen aproximadamente 59 miligramos por grano de timón, y las que están elaboradas con aceite de orégano 74 miligramos por grano de cápsula. Esta es una imagen de microscopía, aquí podemos ver las cápsulas, no tienen una forma, la forma no es uniforme, hay unas que están como encogidas, y algunas de otras se fracturó. Una vez que ya elaboramos estas cápsulas, nuestros envases, teníamos que probarlas. Decidimos probarlas en diferentes dosis de las cápsulas, desde el 0.5 hasta el 0.25 gramos, no, desde 0.05 hasta 0.5 gramos, y elegimos diferentes fitopatógenos que verman la calidad del mango en este caso. Estas pruebas en vitro las hicimos a 12 y a 20 grados centígrados, a 12 grados porque es la temperatura a la cual se almacena el mango para la refrigeración, y 20 grados centígrados porque es la temperatura que consideramos como temperatura ambiente, y la variable de respuesta que utilizamos fue el porcentaje de inminución. Bueno, es importante mencionar, el mango, para que pueda ser exportado a Estados Unidos, es sometido a un tratamiento hidrotérmico, se somete dependiendo del tamaño del mango, a 46 grados centígrados, mínimo por 70 minutos. Entonces nosotros hicimos una identificación de fitopatógenos que verman la calidad del mango, después de someterse al tratamiento hidrotérmico. Y encontramos diferentes, no nada más con el trichunia alternaria, que son los que más se conocen, sino otros géneros y especies de hongos. Entonces en estos géneros, en estos géneros fueron en los cuales probamos el efecto activo de los envases. Aquí tenemos una foto y vemos como en ciertas concentraciones tenemos 100% de inhibición de los envases en contra de diferentes patógenos. Por ejemplo, aquí tenemos coletutricum. Es importante mencionar también que se hicieron pruebas comparando la efectividad de este envase con un producto comercial. Acá tenemos otra imagen, pero esta es del control de alternario. Y aquí de un neofúxtico. Y también tenemos muy, muy buena inhibición. Sin embargo, todavía nos hace falta estandarizar nuestro proceso para medir en vivo el efecto de los envases. Estamos haciendo lesiones en los mangos para ver si tienen el efecto adecuado. Y algo también sumamente importante en el desarrollo de envases es que tenemos que ver la inhibición controlada para estar seguros que va a proteger el tiempo adecuado. Entonces, eso son algo que está pendiente todavía por realizar. Y por mi parte, todo. Creo que ahora está muy rápido. Entonces, pero... Pero... Aplausos 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 Gracias por ver el video.